En Tele Radio América siempre nos hemos caracterizados por ser libres, plural e independientes. Es por ello que hemos sido reconocidos por RT Noticias, la búsqueda de la libre difusión del pensamiento, derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración ni fronteras. Tele Radio América, canales 12 y 45.